Luego de que el Comité de Paro Distrital y la Uso Nacional se declararan en asamblea permanente, llegaron hasta aquí, hasta la puerta del 25 de agosto, la refinería de Barranca Bermeja, diferentes organizaciones sindicales y asociaciones campesinas, con el fin de apoyar el paro nacional que se vive en el país. Edwin Palma, el presidente de la Uso, habló para los medios de comunicación sobre el pliego de peticiones que tienen para la empresa estatal Ecopetrol. Ahora la jornada se ha adelantado de forma pacífica, aquí en las diferentes puertas de la refinería, hemos estado desde las 4 de la tarde de ayer, incluso toda la noche, bueno, y lo que va corrido el día, ha habido algún tipo de malentendidos con miembros de la fuerza pública que hemos solucionado dialogando, normal, propia, una tensión, además de una protesta de carácter sorpresivo, esta mañana arribó el defensor, el procurador, también estuvimos conversando con ellos y acabamos de erradicar un oficio al Ministerio del Trabajo para que venga, porque esto es un conflicto sociolaboral y esto requiere la participación del Ministerio del Trabajo, aquí venían a estar los inspectores del trabajo verificando que, por ejemplo, aquí se violan las libertades sindicales, nosotros deberíamos estar pudiendo ingresar a la refinería para promover el ejercicio del derecho a la protesta. La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra también apoya esta protesta pacífica que se está viviendo en este momento aquí en Barranca Bermeja. Un vocero de esta asociación habló acerca del pliego de peticiones que también tiene y por qué apoya esta movilización. Como campesinos de esta región estamos aportando nuestro grano de arena aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, junto con la USO, junto con las demás organizaciones sociales y los sectores populares, entregando nuestra poca capacidad o nuestra capacidad para contribuir a generar esa conciencia que requiere el país de las transformaciones necesarias en política social fundamentalmente. Y creemos que ha sido un éxito esta manifestación que lleva ya casi un mes, el 28 de este mes se cumple en términos de victorias, como el retiro de la reforma tributaria, el retiro de la ley de la salud, pero también la renuncia del ministro de Hacienda, la renuncia de la canciller, la renuncia del alto comisionado para la paz. Son victorias de todos los colombianos y en honor a esos 43 personas que han asesinado el Estado, decimos que estamos cumpliendo con esas victorias tempranas. En este punto se concentraron asociaciones como Sintra Municipal, la USO, el Comité del Paro Distrital y la Asociación Capesina del Valle del Río Cimitarra, con el fin de seguir haciendo un llamado y alzando su voz en protesta en el marco del paro nacional que se vive en Colombia.